millones de dólares para el próximo año. Se debería llamar al ministro de Finanzas para que dé a conocer qué pasaría si no se venden los activos, dijo los gastos o más de 26 mil millones de dólares, fue lo que dijo. El asambleísta Esteban Torres interviene en este momento. En el Ecuador se han convertido en una suerte de cuentos de Cortázar llenos de figuras mágicas, vericuetos, literarios, conclusiones perdidas y sobre todo ilusiones falsas. Y antes de hablar de la proforma presentada para el año 2022, hablemos de la proforma del 2021, porque esta es la oportunidad de evaluar qué ha pasado con la proforma y con la acción real de gobierno en lo que va del año. Y es que a octubre de este año se ha ejecutado el presupuesto en un 56,3 por ciento en 10 meses, un poco más de la mitad. Y estamos a poco de que en los meses de noviembre y de diciembre se haga lo que lamentablemente ha sido una práctica gubernamental en los últimos años. Y es que esto se trepe a un 83, 80 por ciento con el famoso sistema de entregueme la factura que no voy a poder pagar y le pago el próximo año. Los famosos atrasos. Pero vean ustedes, 56 por ciento de ejecución en lo que va del año. Ni hablar de ciertos ministerios que han llegado a una ejecución del 5 por ciento, incluyendo el Ministerio de Hidrocarburos, 5 por ciento en lo que va del año. Y claro, luego nos sorprendemos porque decimos dónde están las obras. Es que no hay obras, señores. No se ejecuta el presupuesto. El gran grueso del presupuesto se destina al pago de la deuda, de los tenedores de bonos, que además son los que hacen en la mesa chica las reformas tributarias. Y enhorabuena que en la siguiente sesión ojalá podamos darle una alegría a los ecuatorianos. Esa alegría que lamentablemente se nos negó hoy en el fútbol y es derogar los impuestos que puso este gobierno hace algunos meses. Ojalá les podamos dar esa alegría. Porque si los impuestos se tradujeran en obra, uno podría tener incluso la justificación de decir, ahí está la plata. Pero eso no se ve. Los gastos de capital e inversión de la proforma del 2021, ejecutada este año, ascienden al 5,7. 5,7 son los gastos de capital e inversión que este gobierno ha ejecutado. Por eso quizás no se ve nada, pues. Yo me acuerdo que en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, en la vía Ambatoquito, que transito frecuentemente, al menos se vio un paso peatonal. Esa fue la obra en cuatro años. En lo que va este gobierno no hay ni siquiera un paso peatonal. No les pidamos ampliaciones de vías, seis carriles, universidades, escuelas. Ni siquiera un paso peatonal se ha visto. Y ahora sí, compañeros, revisemos la proforma del 2022, principalmente las debilidades. Y la que nos preocupa como bancada social cristiana, precisamente va por las necesidades de financiamiento. Siete mil 577 millones son la necesidad de financiamiento para la proforma del 2023, de los cuales tres mil millones de dólares supuestamente serán financiados por organismos multilaterales. Ojalá así sea. Y tres mil 800 millones de la emisión de bonos de Estado colocados en el mercado nacional. Arriesgado, ¿no? Arriesgado. Y lo más importante, el dinero del petróleo. Yo estoy de acuerdo en que hay que ser cautos y prudentes en estimar el precio del petróleo. Es cierto que se ha caído ya la valoración que se estimó en algún momento por sobre los 100 dólares. Hoy esa valoración está en 75 dólares. Es volátil el precio del petróleo. Pero más que eso, lo que importa es saber cuál va a ser la producción petrolera. En la proforma del 2023 se estima una producción mínima de 515 mil barriles por día. Si ustedes evalúan lo que ha pasado este año con lo que se dijo en la proforma presentada el año pasado, encontrarán que la producción petrolera ha caído, ni siquiera se ha sostenido, ha caído. Entonces, en el financiamiento, no hablemos del precio del petróleo, el número de barriles que se proponen ya es ascendente. ¿Será eso posible acaso? O tendríamos que ser lo suficientemente prudentes de por lo menos estimar una línea recta en la producción de barriles. Le he escuchado al nuevo ministro de Hidrocarburos decir que la meta el próximo año es de 570 mil barriles por día. Ojalá así sea, ojalá así sea. Pero yo lo digo, por lo menos que se cumpla lo que está previsto, lo que se propone en la proforma de 515 mil barriles por día. El crecimiento. Se propone o se estima un crecimiento del 3.1 por ciento sobre el PIB. También es una figura optimista, un número optimista. Cepal estima que el crecimiento podría ser del 2 por ciento. El FMI del 2,7 y el Banco Mundial del 3. Ojalá, compañeros y ecuatorianos que nos escuchan, supere esos números el crecimiento del Ecuador. Pero para eso no hay que ponerle trabas al sector privado, al sector productivo con impuestos como se lo ha hecho. Por eso es que no hay crecimiento. Porque los dólares que deberían destinarse a la producción, que deberían destinarse a la inversión, se destinan hoy ahora al pago de los impuestos. Y algo que sí preocupa, señores asambleístas, también, y es una debilidad de esta proforma, el Plan Anual de Inversiones. Presupuestado en esta proforma en 6 mil 472 millones de dólares. Una cifra espectacular. Ya nos quisiéramos 6 mil millones de dólares en obra pública. Seríamos realmente afortunados. Ahora vean a dónde se van de esos 6 mil millones, 4 mil 600 millones a la amortización de deuda, al pago de sentencias y al pago de laudos arbitrales. 4 mil 600 millones de dólares del Plan Anual de Inversiones. Allá se destina. Y de los 3 mil 872 millones que quedan de ese Plan Anual de Inversiones, sólo 398 están destinados a obra pública. El resto es a pago de sueldos y a otra serie de gastos distintos. Sólo 398 están destinados a la obra pública. Entonces, ¿qué podemos esperar el 2023? Que con 390 millones se hagan hospitales, se les dote de armas y patrulleros a la policía, cuando el propio gobierno y el propio ministro del Interior estimaba el gasto de equipar a la policía en 1 mil 200 millones de dólares. Entonces, ¿también nos están mintiendo o nos quieren tomar el pelo? ¿De dónde va a salir el dinero, si no está ni siquiera presupuestado? Y volviendo a la proforma, para que vean que estas proformas no dejan de ser cuentos chinos, a la proforma que se presentó y que se ha ejecutado este año, el Plan Anual de Inversiones en esa resta ya de gastos era de 2 mil 870 millones. ¿Saben cuánto se llega invertir? 600 millones. Lo demás desaparece. La analista y economista respetable Gabriela Calderón tituló en uno de sus artículos que el presupuesto no tiene rumbo. Presupuesto sin rumbo. Y se preocupa, así como nos preocupamos todos, de que en los ingresos de esta proforma se estimen mil 24 millones de dólares con la recaudación por temas de evasión fiscal. Cuando a los grupos económicos que les tienen detectadas ciertas deudas no les cobran las deudas. Sin embargo, el presupuesto asienta mil millones de dólares en la supuesta recaudación de la evasión fiscal con este plan de control rápido, que se enfoque en empresarios, en futbolistas, en fin. Mil ocho millones a lo que ellos llaman monetización de activos. ¿Se acuerdan ustedes que en la proforma presupuestaria del año pasado estaba la famosa monetización de activos porque estaba presupuestado vender el Banco del Pacífico este año? ¿Qué pasó con esa venta? La intentaron, se cayó. Y esa estimación que estaba en el presupuesto, ¿dónde está ahora? En la nada. Bueno, hoy cometen el mismo error, mil ocho millones por monetización de activos, cuando no hay ni siquiera los planes de venta de lo que estiman vender, que está el terminal marítimo Monteverde y el proyecto Sopladora. Pero ¿saben si no se cumple eso? ¿Qué es lo que pasa? El déficit se trepa inmediatamente a cuatro mil millones. Una osada proforma presupuestaria. Y algo que llama con certeza este economista el lamentable malabar contable de desaparecer la cuenta de financiamiento de liberados de petróleos de las cuentas del presupuesto general del Estado. Le sacan. ¿Y qué pasa? ¿Qué implica que saquen esto con un malabar contable? Que desaparece, el gasto corriente crece en un 12 por ciento y la masa salarial de eso que sacaron se estima en 700 millones de dólares. Porque aquí les digo una cosa, el problema aquí no es la Asamblea. La Asamblea, como quieren posicionar el discurso, el gobierno, le cuesta a los ecuatorianos 50 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto le cuesta a los ecuatorianos la función de transferencia? Más de 240 millones de dólares al año. Pero ¿saben dónde está el grueso del gasto? El que nadie, ya termino con esto presidente, el que nadie discute en Petro Ecuador, en Petro Ecuador, 700 millones de dólares que se van sin ningún tipo de escrutinio. Y eso es lo que en este presupuesto con un malabar contable lo han quitado. Y con esto concluyo, señor presidente, porque se me ha acabado el tiempo. El presupuesto no deja de ser un cuento chino. Lamentablemente estamos llamados a tratar esto sabiendo que el Ejecutivo, incluso con observaciones, no va a hacer ningún cambio si no lo quiere hacer. Pero no por eso podemos dejar de cuestionar estas cifras alegres que se presentan hoy con absoluta irresponsabilidad a los ecuatorianos de algo que lamentablemente no se cumplirá el próximo año. Gracias, señor presidente. Asambleista Augusto Guaman, por favor.